¿Qué tal, Curiosos? ¡Bienvenidos nuevamente! A pesar de que Paris Jackson fue criada por su padre, parece que el abandono de su madre, Debbie Rowe, cuando Paris apenas tenía dos añitos, fue bastante traumática para ella. Y a pesar de que ahora están trabajando en la reconstrucción de la relación madre-hija, Paris sigue luchando contra la depresión. Pero, ¿es Debbie culpable de su enfermedad? Yo soy Andrea y quédate con nosotros para conocer la respuesta. Toda la familia de Jackson ha tenido que soportar múltiples acusaciones a lo largo de los años. Pero, las historias de los hijos de Michael no son una excepción en cuanto a polémica se refiere. Algunas fuentes han incluso señalado que la propia Debbie Rowe confesó haber tenido hijos únicamente porque Michael quería ser padre. Y eso podría ser cierto, pues en la entrevista con The Sun, ella describió el comportamiento de Michael cuando se convirtió en padre. En ese sentido, declaró que, tan pronto como nació su hija, Paris Jackson, él, se la robó para llevársela al rancho de Neverland, envolviendo a la niña en una toalla, estando todavía cubierta de placenta. ¿Qué? Quizá esa fue una de las razones por las que, cuando Debbie y Michael se divorciaron, ella renunció a sus derechos parentales. De ser cierta toda esa loca obsesión de su padre y teniendo a su madre lejos de su vida, no es de extrañar que la pobre Paris haya estado lidiando con todo tipo de traumas desde la infancia, ¿no creen? Pero ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, volvamos al drama de la relación madre-hija entre Debbie y Paris. La única hija de Michael Jackson finalmente se reunió con su madre biológica a la edad de 15 años y, de hecho, se rumora que pasaron un tiempo bastante agradable juntas. Algunas fuentes aseguran que Debbie comenzó a involucrarse mucho más en la vida de su hija, llegando a asistir a las obras de teatro de la escuela y saliendo con ella a diversos sitios. Eso, desde luego, fue muy útil para la entonces adolescente Paris, pues especialmente después de la pérdida de su padre, ella necesitaba ese apoyo. Pero, además de su duelo, Jackson estaba pasando por momentos difíciles y, según informes, no se sentía amada. Aparentemente, Debbie fue la persona que más apoyó a su hija, a pesar de que su tutora legal era su abuela, Katherine Jackson. Su vínculo experimentó su primer desafío después del incidente que mostró lo profundo que eran los traumas que se habían estado acumulando dentro de Paris Jackson durante todo ese tiempo. Y es que, a raíz de la muerte de su padre, la modelo padeció una profunda depresión, al grado de ya no soportarlo más e intentar quitarse la vida en 2013. Por fortuna, su madre estaba a su lado para cuidarla. Y, siguiendo su consejo, Paris permaneció en rehabilitación por un tiempo con la esperanza de una óptima recuperación. Según los informes, Debbie Rowe estaba muy preocupada por la educación de sus hijos mientras eran criados por Katherine y Joe Jackson. Incluso, se llegó a decir que intentó quitárselos cuando se enteró del comportamiento abusivo del padre de Michael. De acuerdo con TMZ, la familia Jackson fue una mala influencia para Prince y Paris. Si bien parecía que Debbie y Paris finalmente comenzaban a tener una relación normal de madre e hija, de pronto, en 2016, justo el Día de las Madres, Paris dejó de seguir a su mamá en todas las redes sociales después de una supuesta pelea. Sin embargo, ese rumor nunca fue confirmado. De hecho, fue incluso negado por completo, pues hasta pudimos ver a Paris bastante afectiva con su madre en julio de ese mismo año. Y es que, tan pronto como la hija de Michael se enteró de que Debbie estaba luchando contra el cáncer de mamá, acudió a brindarle todo su apoyo moral durante todo el tratamiento. Las emotivas fotos de Instagram fueron la evidencia más clara de que las cosas estaban bien. Las descripciones debajo de las fotos hablaban de lo orgullosa que Paris estaba de su madre. Incluso después de que Debbie se recuperó de una sesión de quimioterapia, madre e hija se tatuaron sus signos zodiacales. Sin embargo, a pesar de su relación aparentemente perfecta, presuntamente Paris había vuelto a caer en depresión. Un video de ella caminando al borde del techo del rascacielos sorprendió a su familia y a sus fanáticos el año pasado. Ella publicó el video acompañado de la leyenda Casi me mato, lo que dio pie a que se hablara de una supuesta recaída. Pero, al parecer, no se trataba de simples chismes, ya que a principios de este año muchos medios informaron que Paris había sido internada en una clínica psiquiátrica una vez más. Lo cierto es que la joven de 21 años sigue luchando con su depresión y con su pasado que la ha estado persiguiendo durante un largo tiempo. Por su parte, la familia Jackson, al igual que todos sus fanáticos, se alegran de que la modelo haya decidido tomarse un descanso y tener algo de tiempo para sí misma. Bueno, anteriormente dijimos que regresaríamos a la relación con su madre. Pues bien, según Hollywood Life, Debbie y Paris están en buenos términos, pues su madre siempre está allí cada que su hija la necesita. Además, a pesar de lo vivido en el pasado, hoy, gracias precisamente a eso, su vínculo es sencillamente más fuerte. Pero, entonces, si ya todo está bien entre ellas, ¿cuál habrá sido el motivo de su recaída? ¿Habrá sido a causa del controversial documental de HBO, Living Neverland? ¡Díganos lo que piensan, Curiosos! ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará! ¡Hasta la próxima!